La Rioja exportó al Reino Unido en 2018 por valor de 140,2 millones de euros, lo que supone un total del 7,57 del total de exportaciones de la región. Reino Unido fue en 2018 el cuarto mercado en exportaciones de la Rioja. Reino Unido es el primer mercado de exportación de vino de la Rioja en valor. Entre los productos más exportados y, por lo tanto, a los que más afectará el Brexit, destaca, como ya les acabo de decir, el vino, ya que el capítulo de mayor importancia es el de bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagres, que supuso en el ejercicio de 2018 un 58,31% sobre el total de las exportaciones a dicho país. Las exportaciones de la Rioja a Estados Unidos ascendían a 137,4 millones de euros, lo que supone el 35,5% de las exportaciones totales de la Rioja. Dentro de las exportaciones riojanas de vino, Estados Unidos es el segundo mercado más importante en valor. Plantear una estrategia de la que se ha encargado la Dirección General de Reindustrialización e Innovación e Internacionalización, cuya directora general nos acompaña hoy, Nathalie Bocur, y una parte táctica de la que se va a encargar la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, cuyo gerente, Fernando San José. Desde el Gobierno de la Rioja, a principios de la Consejería de Desarrollo Económico, en la última semana de septiembre iniciamos un plan de prospección de las empresas que exportaban a Reino Unido, para ver el impacto que podía tener el Brexit, tanto en las exportaciones como en si tenían planes de contingencia o habían tomado algunas medidas específicas para el Brexit. Hemos contactado con unas 410 empresas, de las cuales a 172 hemos levantado el teléfono, las hemos llamado y hemos hablado directamente con ellas, de forma que la información que tenemos es de primera mano. El impacto del Brexit nos han transmitido que básicamente les va a impactar en dos aspectos fundamentales. Uno es el encarecimiento del producto en el país de destino, o bien por los cambios regulatorios que va a haber en los aranceles y en las medidas aduaneras que puede haber en Reino Unido, o por el aumento del 25% que suponen los aranceles en Estados Unidos. Estiman que, sobre todo, va a ser un efecto en la reducción de ventas más que en la pérdida de clientela. Las medidas que el Gobierno va a poner en marcha a través del ADER desde hoy mismo, que ya van a estar disponibles, se marcan precisamente en estos tres ámbitos detectados, con el objetivo de ofrecer a las empresas herramientas y ayudas específicas suficientes que se ajunten a sus necesidades y les permitan minimizar y afrontar estos retos. Nosotros teníamos que ir preparando una batería de ayudas desde ADER que permitieran a la empresa riojana estar preparada para el primer día que sea necesario. Y hoy vamos a hablar de dos tipos de políticas de ayudas fundamentales. Unas ya están en este momento en ADER a disposición de las empresas y la otra estará la semana que viene. Lo que hemos intentado es dar soluciones concretas a problemas concretos. Tenemos una batería de dos millones de euros, que es extraordinariamente potente, y si nos desbordara la necesidad, estamos trabajando para ayudar a la empresa con cercanía, flexibilidad e inmediación, para incluso dotar de alguna cantidad adicional si fuera necesario. Gracias. 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 Gracias.